Pacientes con cáncer se manifestaron frente al Hospital General del Sur para exigir medicamentos y así poder seguir con sus tratamientos. Con pancartas solicitaron también la contratación de especialistas, ya que solamente hay dos para todas las personas quienes se atienden en este nosocomio. Al lugar llegó el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien atendió al grupo de manifestantes y también les explicó que desde hace dos años la Federación no ha surtido medicamentos a los hospitales. Sin embargo, se comprometió a que el Estado buscará una solución lo más pronto posible y es indispensable que reciban sus medicamentos. Hay tratamientos que si se suspenden por un mes es prácticamente como si no hubieran estado recibiendo ningún tipo de medicamento para su enfermedad. Esto tiene que solucionarse ya.